Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar en este lunes, inicio de la semana laboral, Ginecten Comprés, con el honor de informarles por Alicia Ortega. El primer caso documentado de dengue contraído por vía intrauterina se registró en el país, según reveló este lunes, un pediatra infectólogo generando preocupación entre la comunidad médica y científica en momentos en que el brote epidémico ya ha afectado a más de 14.000 casos de la enfermedad y mantiene abarrotadas las emergencias pediátricas. Jaycee Capellán con más. La primera transmisión de dengue ocurrió en la etapa final del embarazo de la joven Altaira Peralta, quien un día después de la cesárea presentó los síntomas de la enfermedad y su primogénita dos días más tarde, según reveló el infectólogo Clemente Terrero y otros pediatras que manejaron el caso. La transmisión vertical, es decir, la transmisión intraútero de este niño fue confirmada por antígeno NS1, que se tomó el mismo día de internamiento. Al tercer día de su ingreso, el niño presentó hinchazón de los ojos, edema de los ojos, hemoconcentración. Tras agradecer la atención y cuidado de los galenos, tanto la madre de la recién nacida como su pareja, contaron los días difíciles que atravesaron mientras ambas presentaban el cuadro febril. Mi preocupación no era yo, mi preocupación era que la bebé estuviera estable. Cada día yo interna representaba la angustia, no de mi salud, sino de la de ella. Al ser un caso que no, muy inusual, era como difícil de saber cuál era el procedimiento y la angustia de tener la niña interna. Tras presentar el caso, el también pediatra explicó cuáles son las complicaciones que puede tener una mujer embarazada si contrae dengue. Puede producir muerte materna, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer y aborto. Durante esta mañana, en algunas emergencias pediátricas de la capital, continuaban llegando pacientes con fiebre y otros síntomas de dengue. En el caso de Lugo Mendoza, unos 60 pacientes están ingresados por la enfermedad y 74 en el Robert Reed Cabral. Con relación, entre viernes y sábado hubo una disminución. Ya para el día de hoy, estamos haciendo todas las medidas que el gobierno anunció, de reforzamiento, identificando las áreas, agregando nuevo personal. Los galenos exhortaron a la población a eliminar los criaderos de mosquitos y almacenar correctamente el agua para reducir los casos de la enfermedad. J. C. Capellán, Noticias S. INE. Ante el hallazgo del primer contagio de dengue dentro del vientre materno, pues, se coloca a las embarazadas en nuevo riesgo. Y hay una necesidad extrema, pues, de prevenir, más bien. Más adelante tendremos la historia completa. Mientras, la llegada de pacientes con síntomas del dengue al Hospital Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana no cesa. Mientras llueven las quejas, la falta de higiene también en ese centro. No, ahora dice que hay que cambiar la indicación y es de emergencia, ¿eh? Dice que buscan médicos, si el médico quiere, hacemos un favor. Aquí a veces, saben, llega un niño muriéndose con una fiebre alta. Un día llega una niña y, oiga, la fiebre fue tan alta que esa niña se desmayó. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, los pacientes se quejan del cúmulo de basura alrededor del inmueble y aseguran que han visto hasta ratas y cucarachas en los pasillos. En Azua, el obispo de esa diócesis atribuye el brote de la enfermedad al abandono de los pueblos por parte de los ayuntamientos. Muchas veces en los barrios no hay donde quien recoja la basura. Bueno, esto está deplorable, esto está que no hay aplicación, no hay tampoco autoridad porque esto se ha salido de control. Según nuestro corresponsal, Héctor Abreu Casado, la emergencia del Hospital Taiwán se mantiene abarrotada mientras las autoridades de salud se niegan a ofrecer cifras de la enfermedad. Mientras el 60% de los docentes dominicanos aseguran que se actualizan con tutoriales en YouTube, solo menos del 20% ha acudido a seminarios o a distancia y apenas uno de cada tres maestros tiene su propia laptop. Así lo revela una investigación realizada por el programa de Naciones Unidas, UNESCO y EDUCA. El presidente Abinader aseguró que la educación continua se ha duplicado en su administración. Aris Beltré nos amplía. Los resultados del estudio Competencias Digitales de los docentes dominicanos advierte sobre la ineficiencia de los educadores en el uso de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza. A pesar de que dos de cada tres docentes aseguran haber recibido formación en tecnología de la información y comunicación en los últimos dos años, un 23.6% reporta que no tiene energía eléctrica estable y un 73.2% no tiene energía de respaldo. Indica que uno de cada tres docentes, tanto de centros urbanos como rurales, afirman que el centro tiene internet pero el uso es restringido y la velocidad limitada. Hay un uso relativamente bajo en el quehacer educativo, tanto de las herramientas de ofimática como de los portales y de las aplicaciones que facilitan el proceso de aprendizaje. Cada vez que se realiza una investigación que aporta información relevante, es importante porque se necesita disponer de información confiable para tomar las decisiones. Asimismo, destacan que casi todos los estudiantes han recibido tables y o laptops por el MINER. Añaden que estos dispositivos asignados a estudiantes están sin funcionar o con desperfectos. Aquí hay una oportunidad incluso para el empleo juvenil. Siendo capaces de reparar y prestar mantenimiento a los centros educativos y al soporte informático, pues estarían resolviendo un problema que afecta a una buena cantidad de estos dispositivos. De igual forma, la investigación indica que más de la mitad de los docentes aseguran no contar con pizarras digitales. Hemos más que duplicado a través de INAFOCAN los cursos de educación continua a los profesores. Dichos resultados indican que uno de cada diez docentes han utilizado aplicaciones basadas en inteligencia artificial para su práctica profesional. Se destaca que un 85% de los docentes aseguran han creado grupos en redes sociales con estudiantes y familiares para orientar a los alumnos. Los investigadores destacan que aún hay oportunidades de mejoras en el país en elevar los niveles en el sector educativo. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. Las autoridades abrieron una investigación para detener a los responsables de actos vandálicos escenificados el pasado fin de semana en la zona colonial durante un teteo por Halloween. Al recordar que la convocatoria se hizo mediante redes sociales, el presidente Abinader advirtió que las autoridades realizan un monitoreo para evitar situaciones similares en el futuro. Vladimir Núñez con más. Ante los videos colgados en redes sociales, donde se observan los daños, el desorden y las acciones violentas, durante una convocatoria a celebrar Halloween, la vicepresidenta Raquel Peña calificó de inaceptable ese comportamiento. Una situación así definitivamente no lo vamos a permitir. El jefe de la policía ha dispuesto una investigación exhaustiva de qué fue lo que sucedió y cuáles fueron realmente los responsables. No importa quién haya sido, van a recibir realmente su castigo. Tenemos también un sistema de monitoreo de las redes sociales también para advertir de esas situaciones, pero estamos hablando no de un área privada, es un área pública, que realmente no podemos prohibir a nadie, pero sí controlar las acciones que hacen ahí. Impotentes dicen sentirse, algunos de los afectados por los incidentes, como Bartolomé Castro, quien encontró su vehículo con serios daños. El bumper de carro adelante, a mano izquierda, también estaba lleno de sangre. La capota estaba completamente abajo, pegando a los sillones. O sea que mi carrito desapareció ahora. Castro dijo también que tuvo serias dificultades para acceder a su vivienda. Ahora, yo nunca había visto aquí en la sala colonial, en toda la vida mía que estuve viviendo aquí, un vandalismo tan grande y tantos muchachos con ese salvajismo como se vio esa noche aquí. Otro de los que calificó como vandalismo la acción de los jóvenes fue Arcadio Amparo, quien reside en el área. Tenemos igualdad de respeto a Duarte y a la nación, y esos son actos vandálicos que no deben de suceder aquí. Afirman que pocas veces han ocurrido incidentes similares a los suscitados en esta área de la capital, visitada frecuentemente por turistas. Un grupo de tigres que yo no sé de dónde fue que salieron, que nunca se habían visto aquí en la zona colonial. En mi puerta, que yo vivo aquí cerca, amanecieron las botellas rotas. Un desastre. Estaban tomando, todos tenían bebidas, borrachos, en mi casa tocaron buscando baños, tenían una bulla tremenda. Los residentes en esta zona colonial esperan que a partir de los incidentes de este fin de semana, las autoridades tomen un mayor control del territorio, a fin de evitar que la situación pueda escaparsele de las manos. Vladimir Núñez, Noticias S.I.N. Pregunta obligatoria y es sobre el tema, la pregunta de X. ¿De qué forma cree usted debe prevenirse la repetición del desorden y los daños materiales causados durante una celebración anticipada de Halloween en el país? Responda, por favor, con el hashtag Opina S.I.N. Sus comentarios más adelante. En otro orden, la confiscación de armas de contrabando se incrementó 140% desde la implementación de los rayos X en los puertos, aseguró el director de aduanas. Eduardo Sanzlo Batón dijo que en el caso de los estupefacientes, las incautaciones han pasado de 3 toneladas al año a 30 toneladas. Por ejemplo, usted declaraba una televisión como un adaptor, o usted declaraba una lavadora como una estufa. O en un tanque de comida. O en un tanque de comida metían un motor por pieza. Todo eso se ha ido regularizando y ese es el gran avance que tenemos en la Dirección General de Aduanas. Porque al final, todo el mundo cuando piensa en aduanas, específicamente Esteban, ustedes los economistas, piensan en impuestos, piensan en aranceles. Pero las aduanas son mucho más que eso. Indicó que el país exportó durante los últimos 10 meses más de mil millones de dólares al mes y que el cierre de la frontera afectará el mercado. Pero tiene fe en que la situación encontrará una solución. El funcionario y la Asociación de Navieros anunciaron que el país será en 2024 sede de una cumbre regional sobre logística. La Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el contrato entre el Intrant y la empresa Transcor Latam para la instalación de semáforos en el Gran Santo Domingo. Al acuerdo, por un monto de 1.317.3 millones de pesos, le fueron encontrados indicios de irregularidades en el proceso de licitación. La decisión de suspensión de oficio implica que las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del referido contrato. Como medida provisional, hasta tanto se decidan recursos jerárquicos presentados por la razón social S-Group, CRL y las tres solicitudes de investigación presentadas por Sistema Integral de Control. Asimismo, verificó que pese a que la empresa contratista alega tener una experiencia de 19 años, su registro mercantil aportado en la oferta técnica acreditada, pues, dice que fue constituida en el año 2022. La Junta Central Electoral descartó este lunes, mediante resolución, el uso de los escáneres para la transmisión de datos en los comicios de 2024, y en su lugar anunció que utilizará laptops y multifuncionales. Recordó que, según un informe técnico de la Dirección de Informática, los escáneres de marca Fujitsu están obsoletos. El organismo comicial indicó que, si es necesario, pues, se podría adquirir 6.000 laptops e igual número de multifuncionales. El número de víctimas mortales por el devastador paso del huracán Otis por el puerto mexicano de Acapulco superó ya los 40.000. Las autoridades reportan decenas de desaparecidos, cuyos parientes salen a las calles, pues, con sus fotos para pedir ayuda para buscarlos. Mientras, las labores de retiro de escombros avanzan lentamente. En nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Narea Hernández nos tiene la historia. Tras el devastador huracán que azotó la costa del Pacífico de México el miércoles, el emblemático enclave vacacional de Acapulco comenzó a realizar esfuerzos por reconstruir la golpeada ciudad costera. El huracán Otis arrasó este miércoles Acapulco, destruyendo viviendas, hoteles y negocios, con vientos de 266 kilómetros por hora que derribaron líneas eléctricas y comunicaciones. El número de muertos por el huracán en el Estado mexicano de Guerrero aumentó a 48, mientras que 36 personas permanecen desaparecidas, según informó el domingo la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado. Francisco Cortes, un residente, lamentó que es posible que la recuperación tarde más de medio año, ya que todos los hoteles a lo largo del paseo marítimo han quedado completamente destruidos. La economía de este balneario depende casi por completo del turismo. Max Kuznir, una voz experta en la industria turística de México, reconoció que la ciudad enfrentaría unas vacaciones infelices y afirmó que la gran mayoría de la población de la ciudad perdió su fuente de ingresos de un día para otro. Sin embargo, la tragedia de Acapulco ahora puede representar una oportunidad para regresar a su época dorada. Según Kuznir, Acapulco venía viviendo un declive en los últimos años dada su situación de inseguridad, por lo que ahora será un momento decisivo para que la ciudad se reinvente. Si el gobierno y la empresa privada quieren relanzar el puerto de Acapulco, lo lograrán. Además, ante un clima global más extremo, una mejor preparación para tales desastres será determinante a la hora de reconstruir Acapulco, según los meteorólogos.